El Instituto Duartiano es una importante institución creada en el 1966 por un grupo de historiadores dominicanos, los cuales son seguidores fieles de los ideales políticos y sociales de Juan Pablo Duarte. Cuenta con un museo, el cual es llamado Museo Casa Duarte. Fue creada con el objetivo de exhibir al público las diferentes etapas, obras y aportes de Duarte a la República Dominicana a través de retratos, fotografías, libros, manuscritos, pinturas y objetos que pertenecieron al Patricio y a la familia Duarte. El 7 de diciembre del 1967 fue reconocido oficialmente por las autoridades y el pueblo dominicano, así como también su decreto de ley ante la Constitución Dominicana. Durante los periodos 1986-1992, el instituto y museo fueron cerrados, pero el 26 de enero de 1992 fue reinaugurado y aún hoy se mantiene vigente.